Bueno, muchísimas gracias por el aplauso y desde la Asociación Azarroz, bienvenidos todos a los que hemos participado dentro del segundo concurso de cuentos muy muy cortos, dentro de esta segunda primavera cultural que, como insisto, el colectivo Azarroz celebra en este año 2016. El concurso de cuentos muy muy cortos, como su mismo nombre indica, ha sido relatar, redactar un cuento muy muy corto hecho aquí in situ, en la cafetería del Congreso, a la cual también agradecer que nos preste sus instalaciones para realizarlo y ha consistido en realizar ese cuento, entregarlo. El cuento se entregaba mediante un número para no saber el jurado quién lo había hecho y ahora comprobaremos quién han sido los autores de los mismos. Ellos han premiado el número y nosotros ahora comprobaremos quién es su autor o autora. El jurado ha estado compuesto por Tere Montiel, por Fernando Molina y por Jesús Joaquín Cobarro. Son tres premios, son tres premios que consisten en libros. Tenemos que destacar sobre todo el primer premio que ha sido cedido por la librería Victorio Lucas de Avará. Va envuelto, pero voy a descubrir en qué consiste dicho premio, que es un libro dedicado por Arturo Pérez Reverte en una edición limitada. O sea que es un auténtico tesoro que tenía esta librería y que ha tenido a bien ceder al colectivo Azarró. Así que un aplauso muy grande a la librería Victorio Lucas. Hemos hecho dos apartados, uno el general y otro el infantil. Vamos primero con el general. Vamos a empezar por el tercer premio. Bueno, vamos a hacer, quien haya sido premiado va a salir aquí y como es un cuento muy corto lo va a leer, ¿vale? El tercer premio ha sido para el escritor número 14. A ver, ¿dónde está la lista? Aquí. El número 14, que soy yo. ¿Cómo se llama? El número 14 se llama Domi. Se llama Domi. El número 14. Efectivamente, Domi. Muchas gracias. Muchísimas gracias al colectivo Azarró. Lo voy a dejar aquí y voy a leerlo. Aquí. No le he puesto título. La ratita presubida se encontró una moneda mientras barría el portal de un edificio donde trabajaba tres horas semanales por debajo del salario del convenio de limpieza y sin contrato. Muy contenta, se marchó al corte inglés a comprarse algún vestido bonito, pues estaba en edad de merecer. Con el valor de la moneda no tenía para mucho, así que el vendedor la convenció para financiar el que le gustó. Cuando salió el sábado en la noche, fue la reina de la noche. Lució preciosa. Los pretendientes hacían cola para solicitar un baile con ella. Sin embargo, el préstamo adquirido le impidió poder adquirir más fondos de armario y la magia acabó cuando tuvo que repetir semana tras semana el mismo traje. El mismo que la financiera le tuvo que repetir por impago. Moraleja. No te ciegas por la imagen del espejo que el reflejo no te dejará ver tu mirada. ¡Muchas gracias! Da gusto vivir en un pueblo por la cantidad de amigos que uno tiene. A ver, he metido... estoy liándome con lo... aquí. Segundo premio, el número tres, que es... ¡Ascensión! ¡Bien! 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 Ahora va a leer su... su cuento. Nunca pensé que podía sentirme así, como si nunca hubiera visto antes el mar y el cielo azul. Escucha mi corazón. ¿Puedes oírlo? Parece como si cantara de lo feliz que se encuentra. De repente, el mundo parece un lugar perfecto, moviéndose lleno de armonía y de repente parece que la vida no se vive en vano. No existe montaña en el mundo tan alta que no me deje ver el horizonte, ni río demasiado ancho que no pueda cruzar, ni tormenta tan fuerte que no pueda salvar. Y sí, allí estaremos luchando contra viento y marea. Y sí, allí estarás tú. Por siempre, pase lo que pase. ¡Bien! 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 Bueno, y vamos con el premio Gordo, que como hemos dicho, es el libro que la librería Victorio Lucas tenía por el autor Arturo Pérez Reverte, firmado por él, de una edición limitada. Y el primer premio es para el número 15. Tere, este te toca entregarlo a ti. El número 15 es Victoria Brú. ¡Bien! 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 un baño de sonidos la gente entraba la gente entraba estaba demasiado nervioso mis manos temblaban y mi pecho parecía, si es que no era al final que saltaba de alegría las luces se apagaron y yo estaba sentado en mi botaca listo para complacer a muy pocos con mi presencia cuando solo asistía a este espectáculo de caballeros con más billetes que buenos modales y señoras sin nada mejor que hacer que cotillear y acompañar a sus maridos para ver a la bailarina protagonista Bárbara alias Pies de Hada el telón se abría al igual que mis ojos asombrados ya al empezar únicamente por el decorado una sombra no perceptible al comienzo dio un paso hacia adelante era ella dos toques del director de la orquesta y la música hizo su aparición ante los intensos murmullos de la gente al verla primero era una melodía suave y melancólica era un pasado que recuerdas con nostalgia y que sin embargo no queremos volver a él mientras Bárbara se movía como un pajarillo con el ala rota y expresión impasible un, deux, trois una pirueta perfecta un cruce de miradas y una vibración tocó mi caja torácica de forma agradable y hasta podríamos decir adicta un, deux, trois la música plasmó de golpe un presente inquieto por no perder el tiempo Bárbara danzaba entonces al son de los violines reflejando en su rostro los potentes sonidos de la percusión un, deux, trois se paró otro cruce indiscreto por nuestra parte las reglas se quebraron ¿por qué? ella salió de su hipnotizante coreografía y se situó delante de mí uno, dos, tres pasos se manifestó ahí el futuro maravilloso de la función y una tercera nota sonó en mi corazón al ser tín sus labios robándome un beso vamos a decir en voz alta cuáles son los nombres de los niños que les tenemos que dar un paquete de unos cuentos con unos rotuladores han sido especiales significa que no hay primero, segundo, tercero y han sido el veintiuno Julia un aplauso no está Julia el veintidón Merche 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 ven aquí que nos hagan una foto ven y el veintidrés Dani así que vamos a hacer una foto con el jurado muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Pepe por estar aquí apoyando el azarro como siempre ha hecho y que de aquí a dos años de nuevo nos veremos aquí para el tercer concurso de cuentos muy, muy cortos muchas gracias gracias Gracias.